Te saliste de la casa sin permiso, Suri. ¿Ya viste la hora que es? No vas a decir nada. Pero mamá, ya no soy una niña. A ver, no hice nada malo. Sabías muy bien que no tenías permiso de irte de antro. Y te fuiste. ¡En jueves! Ya en un rato tienes que estar en la escuela. Y voy a ir. Ni siquiera tomo vengo súper bien. Solo quería divertirme. Te saliste de la casa sin permiso. Haces lo que te da la gana, Suri. Porque ustedes quieren tenerme aquí como si fuera un bebé. A ver, no voy a perder la beca. Voy súper bien con mis calificaciones. No entiendo cuál es el problema. Que no puedes estarte saliendo de la casa a la hora que quieras. Y mucho menos mandarte sola. Ajá, sí, ajá. Suri, a tu papá lo respetas, ¿eh? Ay, ya, mamá, ya. Tu mamá tiene razón. El que tiene la culpa soy yo por tratar de razonar con una niña inmadura. Pero esto se acabó. Estás castigada. Se acabaron los permisos por tres semanas. No. Sí. No, no. A ver, no me pueden hacer esto. Ya me habían dicho que podía ir a la fiesta de Eric. ¡Ay, los odio! Ay, mi papá se puso como loco. Nunca lo había visto así. Pues es que no es para menos. Claro, te dije que no te escaparas de la casa. No, era el momento perfecto para hablar con él. Y si no es ahora, ¿cuándo? Ay, este castigo se me hace una reverenda tontería. Suri. Ay, es que de verdad, don Tomás, mis papás se la pasan metiéndose en mi vida. Usted debería hablar con ellos. A lo mejor a usted sí le hacen caso. Pero, perdóname por lo que ni te voy a decir, pero la tarea de los padres es cuidar a sus hijos. Pero es que mis papás exageran. Eh, mira, suena. Yo sé que quieres vivir tu vida, pero como te lo acabo de decir, el papel de los padres es cuidar a sus hijos y ponerles freno. Imagínate que tú pudieras hacer todo lo que quisieras. Y lo que no haría, hasta de la escuela me voy. Bueno, don Tomás tiene razón. O sea, digo, no es como que yo me arrepiente de muchas cosas en la vida, pero si me hubiera escuchado a mis papás, pues, me hubiera evitado muchísimos problemas, la verdad. Sí, sí. Ah, ya lo dice el dicho. El padre bueno al hijo dará freno. Estaría de tus padres tratar de educarte con valores. Y estaría tuya hacerles caso. No, 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 no. ¡Mujer! Papás te van a matar, ¿qué haces aquí? Ay, mira, solo si se dan cuenta. Yo les rogué y les rogué y no me dejaban venir, así que aquí estoy y voy a conquistar a Erick. Pues, hablando de tu príncipe azul. ¡Qué bien, eh! Te dije que esto de la príncipe era una super idea, papá. ¿Ya viste las niñas que están? ¡Uy, están guapísimas! Neta que mis jefes tuvieron una buena idea, ¿no? Al irse de viaje. Hola, Erick. Soy Suri. Hola. Un gusto. No, amiga. Calma. Un poco ratito seguramente van a tener chance de platicar un poquito más. No, no, no. Es que no sé qué me pasa. O sea, ni siquiera soy el tipo de chava que le gusta a Erick. Mira, ni siquiera que estuviera tan guapo. ¿Podrías salir con otro, como Andrés? Ay, no. No, no, no. Que tú y yo juntas. Ay, ¿por qué no? Además es bien buena onda. Ve en el salón de Erick. Lo conozco porque es amigo de mi hermano y además juega fútbol y es el mejor. Y tiene beca completa. ¿Y eso qué? Pues que es igual de inteligente que tú. Ay, date chance. No, no. Conócelo. No, no, no. Mira, yo no estoy necesitada de novio. Solo me gusta Erick. Él está guapísimo. Sí. Pero es un ligarín. Eso sí. Pero esta noche lo voy a conquistar. Mira, ¿por qué no mejor se olvida de andar ahí de ligue? Mejor disfrutamos de la fiesta. No, no, no. Hoy es mi noche de conquistas. ¿Cómo me veo? A ver. ¿Qué estás haciendo? Pues intentándome ver como las zorras de sus amigas. ¿Qué pasa? Es mi papá. ¿Qué dice? Dice que ya es tarde. Ya me tengo que ir. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué sí? Suri, vámonos. Me va a matar mi papá. Apenas acaba de empezar la fiesta. Bueno, ya me va. Me va, me va, me va. Vámonos. Me va a matar mi papá. No, no, no. No voy a empezar de guafiestas, ¿eh? Yo me quedo. No, nosotras ya nos vamos. No, yo me quedo. Ey, a ver, ya, ya. Déjala jugar si tienes que irte a ver. Adiós. No, lo juro por mi santa madre. Ok, pero mira. Te llamo. Ya, déjala jugar. Sí, ya, ya. Déjala jugar, ¿no? Ya, ya, ya. A ver, a lo que venimos. A ver, estamos en la fiesta, perdón. Ya, ya, ya. ¿Verdad, Dorreto? ¿Verdad? ¿Cómo ves? ¿Quién te gusta de nosotros? Eric. Ay, pero eso... Ey, 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 tranquilos. Eso no es novedad. Yo le he gusto a todas, ¿no? Mira, podría invitarte a salir, ¿eh? Leo, no sé, podríamos ir por un café o algo, pero primero tiene que hacer una cosa por mí. Que se quite la blusa, ¿o no? Sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ya, 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 pues, ya, ya, ya. A ver, no, 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 chicos, eso está muy sencillo, güey. Algo difícil. Aparte, no va a ser ni la primera ni la última que se quite la blusa por ti, papá. Así que... Que haga el reto. Ella. ¿Cuál reto? Sí, ¿por qué no? Ella. Que lo haga. No, neta, ella no se va a atrever. ¿Qué? ¿Cuál reto, güey? ¿Por qué dices que no me voy a atrever? A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué? A ver, no me conoces, ¿cuál reto? Relágate, es el reto de las 48 horas. ¿Haciendo qué? Es un reto de Face, es muy sencillo. Ok. Quien lo acepta se compromete a desaparecer y permanecer sin contacto con nadie en, bueno, 48 horas, ¿no? Así que si haces contacto con alguien o das señales de vida, los pierdes. No, no puedes hacer ni contacto con tus papás. Esto como que no se atreve, ¿eh? No. ¿Saben qué? Lo hubiéramos dicho mejor a Jess. Ay, claro que me atrevo. ¿Qué hay que hacer? Brenda, chavas, para poder salir conmigo, todo tiene un precio. ¿Sabes qué? La verdad yo creo que no es buena idea. Ey, chocho, tú no te metas. Déjala. Ella quiere una cita conmigo, ¿no? Si no quieres hacer uno de los dos. Pues que se la gane. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú eres su papá, su amor. No, 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 no. Claro que no, no es nada. Cállate, no pasa nada. A ver, ¿ustedes algo hicieron? Ah, ahí está. Pues yo sí me voy a atrever. ¿Qué procede? Mira, este es el grupo de Facebook, ¿va? Es un grupo cerrado. No te preocupes, yo me encargo de enviar tu solicitud, yo mismo lo acepto, no hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es enviar una foto y decir que estás haciendo el reto. ¿Y quién me va a contestar o qué? A ver, no, nadie te va a contestar. Simplemente subes la foto y empiezan a contar tus 48 horas. Ya, ya te vas a arrepintir. Bueno, no, claro que no, sí lo voy a hacer. Pues más te vale, porque si no, no te la vas a acabar con las burlas que te vamos a hacer. Te juro que nadie te va a volver a hablar. ¿Eh? Ok, mira, tienes que estar en un reto, ¿ok? No le puedes decir a nadie. Ajá. ¿Está bien? Tus papás, pues, van a pensar que estás como desaparecida, pero, pues, ese es el chiste. Pero si no les puedo decir a mis papás dónde se supone que me voy a quedar. A ver, ese es tu problema, no mío. Erick y yo nos vamos a encargar, pues, de que nadie diga una sola palabra, ¿verdad? Así que si pierdes, pues, allá tú. Mira, ya mejor quita esa cara, tómate una selfie bonita, ¿ah? A ver. Y yo me encargo de aceptarte al grupo. ¿Cómo le hago? Vamos a este, sí, arriba. ¿Cómo es? ¿Así? Ajá. Dale, está bien aquí. Es muy sencillo. Ah, se me olvidaba. ¿Qué? No te puedes quedar con tu celular. Zuri, Zuri, Zuri. ¿A qué quieres? No aceptes el reto, no aceptes el reto. De verdad, es una estupidez. ¿A ti quién te preguntó? Sí, ya sé, ya sé que a mí no me importa, que es algo tuyo, pero, pero no sé, a ver, mira, ¿qué vas a ganar? A ellos solo les importa el relajo y después hasta se les va a olvidar. A ver, ¿quieres dejarme en paz? Míralo. Si no te metas. A ver, ¿ya pensaste dónde te vas a quedar? Si no puedes decirle a nadie de ti. A ver, ese es mi problema. Yo acepté el estúpido reto, ¿no? Así que deja que yo me preocupe. Zuri, no vale la pena una cita con él. A ver, yo hago lo que se me pegue la gana, ¿entiendes? Así que, o me dejas en paso... A ver, ya, 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 tranquila, tranquila, ok, está bien, ¿sí? A ver. Ok, es tu vida, tienes razón. Lo único que quiero es asegurarme de que vas a estar bien. La ciudad es muy peligrosa. ¿Qué quieres, que me quede contigo? Sí. No, 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 y no me topes por depravado, pero, a ver, mira, yo vivo solo. Mis papás me rentan un departamentito, no es gran cosa, pero si no puedo hacerte cambiar de opinión, te puedes quedar ahí y vas a estar a salvo. No sé. Mira, si es por desconfianza, le podemos decir a Jessy. Le marco a su hermano. ¡Dice, te ocurra marcarla a Jessy! Es súper soplona, además, nadie puede saber por el reto. Ah, ¿entonces qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto vas a quedar en la calle? Pues, obvio no. Perdón, 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 ¿te asusté? Mira, traje fruta y jugo para que desayunes porque ya es tarde. ¿Cómo dormiste? Pues, más o menos. Oye, gracias por darme asilo. No te preocupes, ya sabes que no estoy de acuerdo con ese reto. ¿Desayunaste? Ya, claro. Yo desayuno muy temprano. De hecho, para mí ya es muy tarde. ¿Estás bien? Pues, no. Hasta ahora, mis papás seguramente ya dieron el grito en el cielo. ¿De seguro se salió sin permiso? Esa niña no entiende que está castigada. ¿Y si se fue a la fiesta? Pues, ¿dónde vos? Me mandó a vos, yo tengo para... Márdale, Jessy, tal vez ella sepa algo. Ah, sí, sí, es buena idea. Bueno, Jessy, quería saber si estuviste contigo. ¿Qué? ¿Que estuvo en una fiesta contigo? No, 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 bueno, es que no ha regresado. No, 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 yo le llamo. Mándame su número, por favor, ¿sí? Y si sabes algo, avísame. ¿Y qué pasó? Esa fue la fiesta del tal Eric. Dice que estuvo con ella, pero que ella se arrepentía temprano. Me va a mandar el número de ese muchacho y igual ella sabe dónde está. Rogelio, Suri nunca ha fallado a la casa. ¿Y si le pasó algo? No, no, no digas tú, te digo. La niña está bien. Tiene que estar bien. Ay, no puede ser que nuestra hija sigue sin aparecer y no... Saber que con la alerta, Amber, pronto vamos a saber algo. La fiscalía ya nos dijeron que tenemos que esperar aquí por si regresa. Si llega a algún hospital que Dios no lo quiera, o si lo encuentran, nos van a avisar. ¿Y qué tal que fue mi culpa? Todo el tiempo estaba encima de Suri. Tal vez la harté. ¿Y qué tal si ya no regresa? ¿O qué tal que le pasó algo? Nunca me lo voy a poder perder. No, 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 tranquilízate, por favor. Tú no cometiste ningún error. Actuamos como debíamos. Mira, voy por una libreta y le voy a marcar a Jessy para que me pasen los teléfonos de sus amigos. Sí, sí, claro. No quiero estar sin hacer nada, ¿sí? Alguien tiene que saber algo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Toma. Aquí. A ver. Suri no puede enterarse que fui yo quien habló con su papá. ¿Qué haces? ¿Qué onda? Ah, un trabajo de la escuela, pero ya estoy muy cansado, entonces ya mejor lo dejo para mañana. ¿Quién? ¿Una peli? No. ¿Saben si la laptop de su hija tiene alguna contraseña? Sí, hace rato la quise encender, pero no pude. Ninguno de los dos la sabemos. Ok. Eh, Mario, no la vamos a tener que llevar, puede tener información importante, pero no se preocupen, la policía cibernética se va a encargar. Gracias. Y ahora, si nos permiten, vamos a revisar. Quise encontremos algo que nos indique dónde está su hija. Pero yo ya revisé y no hay nada. Bueno, tal vez no busco con los ojos adecuados, señora. Oye, ¿y el grupo este de Face, ¿cómo se llama? Ay, que no sé, le pusieron un nombre bien difícil para que no lo borraran. Ok. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, un tipo de la fiesta me mandó un mensaje para que viera mi red. No manches, Suri. Ve esto, es tu foto, es una alerta, Ander. No. A ver. No, 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 me voy a meter a mi perfil a ver qué dicen. A ver. No. Dicen que mis papás me estén buscando, me da más puntos. ¡Suri! ¡Suri, te das cuenta de lo que estás diciendo? Es una alerta, Ander. ¡Ya sé, qué emoción! Es mi foto. Suri, tus papás deben estar preocupadísimos. Ay, sí, ya sé. A ver, vamos. ¡Ven! Todo esto es parte del reto. Por eso, pero ellos no lo saben. Pues ya sé, pero mañana en la noche termina el reto y ya fin del asunto. Suri, ¿qué les vas a decir? Pues no sé, voy a inventar algo como un secuestro expres o lo que sea. El lunes voy como si nada a la escuela y ya voy por mi premio. ¿Estás loca o qué? ¿Te estás dando cuenta lo que dices? ¿Un secuestro? ¡Estás conmigo! ¿Vas a decir que yo te secuestré o qué? A ver, a ver, te calmas. Si estás preocupado por lo que te podría pasar, no me hubieras invitado a tu departamento. Tú sabías que todo esto iba a pasar. No me vengas con tus aires de inocente. Yo puedo con esto y más. Si tú no puedes, me dices y me voy. Neta que casi no me podía aguantar la risa cuando vino esa agente. Los papás de Suri deben estar que se los lleve el payaso. Pero no sospechó nada, ¿verdad? Obviamente no. Me dice el desentendido. Nada más te aviso porque dice que está visitando a todos los de la fiesta. Ya, no te preocupes. Si viene voy a estar preparado. A ver qué le invento. Órale, ¿sabes qué? Le voy a marcar a los chavos que jugaron con nosotros. No vaya a ser que los agarren de bajada a los idiotas esos. Sí, 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 ya. Dale, yo también les voy a llamar. Sirve que les recuerdo que si hablan se las oen conmigo. Órale, pues luego hablamos, ¿no? Esto se está poniendo divertido. Hola. Sí. ¿Usted es Andrés Carvajal? Sí, soy yo. ¿Y ustedes quiénes son? Agente Saldívar de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Mujer y Trata de Personas. ¿Puedo pasar? Claro, adelante. ¿Pero pasa algo malo o...? ¿La conoces? Sí. Bueno, estuve en una fiesta con ella. ¿Pero por qué está en problemas o qué le pasó? Mario, revísate atrás. Está desaparecida. Sus papás la están buscando y ya se activó una alerta Amber y nosotros estamos haciendo todo lo que podemos por encontrarla. Estamos visitando a todos los que estuvieron en la fiesta de ayer para saber si saben algo. pero ¿tú no viste con quién soja anoche? No, no, no. Bueno, es que yo en realidad me fui temprano porque estaba un poco aburrido y cansado y yo me fui, pero ella seguía ahí como a la una. ¿Estás seguro? Sí, 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 claro. De hecho, me fui y cuando me fui todavía poca gente, entonces por eso sé que estaba ahí todavía. ¿No viste a nadie sospechoso, alguien que la siguiera o que hablara con ella? No. Bueno, bueno, solo vi que estaba platicando con Eric. ¿Eric Cruz? Sí, con Eric Cruz y con sus amigos. Bueno, de hecho, no la estaba molestando, pero... se veían tranquilos, digo, divirtiéndose. Me ha servido mucho hablar contigo y llamarme, ¿sí? ¿Te voy a dejar invitar jefe? Claro que sí, claro que sí. Gracias y disculpa la molestia. No, 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 ninguna molestia. Hasta luego. ¿Por qué le dijiste que estaba con Eric? Porque es la verdad. ¿Qué quería que le dijera, ¿eh? Además, toda esta idea fue de Eric y de Fabián. Por lo menos que también vayan a molestarlos a ellos, ¿no? Ah, pero ya podrás estar muy contenta. La policía, especializada en delitos contra las mujeres, ya se metió en esto y ya entró a mi casa. Te van a dar muchos puntos más, supongo, por eso, ¿no? Bravo. Ya. Vas a ganar, felicidades. No queremos perseguir a nadie, solo que nos la regresen. Si alguien de ustedes la ha visto, por favor, contáctenos. Estamos ofreciendo una recompensa de 200 mil pesos a quien nos ayude a encontrarla. Estaremos eternamente agradecidos. Listo. Ya quedo. ¿Están seguros que quieren que subamos el video? Sí, sí, sí. No importa si le parece o no a la gente es Alvívar. Tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos así. ¿Seguro? Si no estás seguro no pasa nada. Las redes sociales y la gente va a estar más al pendiente de Suri, sobre todo por la recompensa que se está ofreciendo. Espero que tengas razón, Jessy. Listo. Just in face, lo voy a compartir. Ay, yo también. Ahí está, sí, ahorita las redes sociales son súper poderosas, entonces la gente lo va a empezar a compartir y tienen que estar muy al pendiente de sus mensajes porque les van a escribir, ¿ok? Bien, bien. Gracias. 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 Gracias.